Hola corredores, aquí estamos con el reconocimiento de la etapa 2 de esta temporada de la liga de Swift, que para las categorías A y B son 6 vueltas, para las categorías C y D son 5 vueltas. Vamos a separar el análisis en la partida, los primeros 6 kilómetros, y luego las vueltas. Tal como en la mayoría de las carreras de Swift la partida es muy fuerte, así que siempre hay que apretar al principio para mantenerse con el grupo y aprovechar la succión, el drafting, de irse con otros corredores, pero tienen que tener en cuenta que no es completamente plano, hay varias rampas, hay varias subidas muy pequeñas y muy poco empinadas, 3% o 4%, pero son varias alrededor de los primeros 6 kilómetros, incluyendo una que es más larga y que es de 5%, donde el grupo se estira un poco y hay que tratar de mantenerse al frente. Esto es aproximadamente un kilómetro y medio antes de llegar a este camino rojo, donde está el banner de la meta, y aquí es donde empezamos a contar las 6 vueltas que vamos a tener, o 5 vueltas para las categorías C y D. La vuelta es principalmente plana, pero tiene dos momentos muy importantes. Cada vez que llegamos a la meta va a haber un apretón del grupo porque hay puntos en la meta, los 10 primeros que pasan obtienen puntos en cada una de las 6 vueltas y por supuesto los puntos al final de la carrera son mayores, en vez de ser puntos desde 1 a 10 hay hasta 40 puntos, 40 puntos para el primer lugar. Además de la meta hay una pequeña subida cerca del kilómetro 4 o 5, donde el grupo casi siempre, siempre se separa, como pueden ver en este vídeo. Lo que pasa es que los que se van adelante no solo aprietan un poco en esta subida, sino que aprietan mucho. La hacen a ritmo de embalaje, a ritmo de sprint, 8 o 9 watts por kilogramos. Eso produce que ellos mantengan la velocidad, pero el grupo de atrás, aunque pongan más watts, si no ponen lo suficiente, no se van tan rápido. Entonces el grupo se estira, se estira y los que van más atrás tienen que seguir apretando por 30 segundos a 1 minuto para poder alcanzarlo. Y también puede pasar que si simplemente no ha apretado lo suficiente, se van quedando atrás, que es lo que se ve ahora en este ejemplo, que me pasó a mí en una carrera. Así que son dos partes. Recuerden, hay dos partes en estas vueltas donde hay que apretar justo antes de la meta para los sprint, para los puntos y en esta subida para no separarse del grupo. Si les pasa que se separan del grupo, traten de juntarse con corredores que van más atrás en un grupo secundario para que se puedan ir con ellos aprovechando nuevamente la succión, el drafting. Así que mucha suerte para el martes.